Estaba dando un paseo por la playa cortadura Cuando vi venir de frente a una mujer de locura Casi sin darme cuenta Yo le dije en nuestro idioma Cusini a mi cama sin frenas y gumera Y me encontré panza arriba en la arena Y con un ojo a la virulén Me encontré Me encontré palabras suficientes para tu pirombo mi linda guitarra Y por eso con este tribillo yo te vengo a cantar y a bailar A solo un tanguillo Estaba un tartajoso En la cola del teatro Yo que quería con compra Me encontré palabras suficientes para tu pirombo mi linda guitarra Y por eso con este tribillo yo te vengo a cantar y a bailar A solo un tanguillo Es un tanguillo Gracias.